Buenas tardes compañeros Jessy, hoy les vamos a dar respuesta a ver en qué posición o en qué amperaje vamos a trabajar un material de calibre 18. En este caso nosotros tenemos este electrodo diámetro de 0.9 en milímetros o igual a 0.035 en surgadas. Entonces la máquina siempre nos trae acá dónde escoger el proceso, lo tenemos en flux core auto protegido, cogemos el diámetro del electrodo de la máquina, nos va a dar un rango amperaje mínimo y un máximo a 110 voltios, ya que esta máquina no es de voltaje, son 110 voltios. ¿Qué pasa? Si lo trabajamos ahí en calibre 18 podemos tender a perforar a la hora de hacer cordones en recorrido. Vamos a hacer una prueba. Bueno, lo hicimos acá en modo de punteo para sujetar nuestra pieza. Siempre con este tipo de soldadura van a haber mucho desperdicio, muchas proyecciones que se van a adherir al material, pero es mucho más práctico que el electrodo revestido. Vamos a observar algo y es que yo lo uso en 0.30. A la máquina no le va a pasar nada que se vaya a dañar por trabajarlo ahí y trabajar el electrodo de 0.9. Aquí ¿qué pasa? Ya tenemos un mínimo de 30 amperios, ya podemos trabajar para este material entre 40 amperios, estaría bien. Y ahí puede observar el cordón. Esto lo vamos a hacer igualmente como un electrodo revestido en sentido de arrastre. Vamos a hacer una limpieza. Aquí puede observar que sale un tipo de escoria, pero es fácil de quitar, más fácil. Bueno, aquí podemos observar el tipo de cordón que nos da este electrodo, cordón pulido. ¿Qué pasa con esto? Esto es mucho más fácil que el electrodo revestido y va una muy buena presentación. Aquí puede observar. Siempre vamos a verificar que nuestro electrodo esté bien sujeto. Me refiero acá, que está bien en la canal que es. Pensionamos, damos un poco de presión. Y vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacerlo a 35. Ahí vemos que nos puede aguantar un poquito menos de amperaje. Vamos a hacerlo por este otro costado, como el electrodo revestido en arrastre, porque si lo hacemos en empuje, tendemos a que esta escoria se nos encruste y nos genere porosidad. Pero claro que en este tipo de materiales, pues de trabajo en este material, en ocasiones un poro, pues no va a haber ningún problema, porque no es un trabajo muy delicado, ya que esta lámina se usa más para ornamentación. Y vamos a proceder a limpiar. Es una escoria que se retira fácilmente. Aquí podemos observar antes de limpiarla. Y ya vemos el tipo de cordón. Volteamos ya la probeta y vamos a hacerlo en este tipo de unión, donde es un poco más débil o más difícil de soldarlo con el electrodo revestido. Igualmente con este lo podemos hacer en forma de punteo. Entonces lo hacemos en forma de punteo, porque en ocasiones el material tampoco aguanta hacer el cordón de recorrido. Podemos hacerlo intentando en lo mínimo que nos da en punto 30, ya esto la máquina no nos va a dar menos de ahí. Vamos a hacerlo acá, el resto que nos queda. Y él se tiende a perforar. ¿Por qué? Porque es muy débil el material en ese tipo de cortes. Pero igualmente se puede realizar. ¿Qué vamos a hacer siempre? Como lo hacemos con el electrodo revestido. Nos vamos a apoyar más en este lado del material, en la curva que vemos en esta parte. Que en la que está en el corte, porque si nos apoyamos más en esa parte, es más débil el material y se nos va a perforar fácilmente. Y aquí podemos ver. Observar. Tanto por punto, como en cordón. Ya que es algo que se complica mucho cuando lo hacemos con electrodo revestido. Con esta nos va a ir súper bien. Oye, sí, esperamos haber aclarado su duda. Esperamos que nos dejen sus comentarios y les sirvió de ayuda este tipo de videos. Y bueno, también si tiene alguna otra duda sobre el tema, nos lo hace saber inmediatamente. Lo invitamos también a que nos sigan en el canal de YouTube. Nos encuentran como John Henry Gomez Call. Ahí también tenemos mucho contenido educativo sobre el tema de la soldadura que le puede interesar. Entonces, nos vemos por allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!